Existen ejercicios básicos que tenemos que dominar antes de colgarnos la barra, la piñata, la mancuerna y todo lo que uno utiliza para entrenar. ¿Por qué? Porque de pronto es el primer error que cometemos al entrar al gimnasio, agarrar todos los accesorios sin dominar el principal que es tu propio peso corporal. Estos tres ejercicios principales son la sentadilla para el tren inferior, el cool up para las abdominales y las lagartijas para el tren superior. Hablamos de esto en un blog que hablábamos de cómo medir nuestro nivel de acondicionamiento físico. Entonces, hoy específicamente te voy a hablar de cinco errores muy comunes y cómo corregirlos, cinco tips para sacar la lagartija de manera perfecta y que esto te permita progresar de uno a otro a otro nivel y llevar a esa lagartija a su mejor postura. El punto número uno es la colocación de los codos en una lagartija neutral, normal, la más conocida lagartija abierta. Y es que los codos normalmente tienden a colocarlos a la altura de los hombros y entonces abrimos las palmas para que queden a la altura de nuestra cara y eso hace que la postura simplemente no sea funcional, restringe el movimiento de nuestra escápula correctamente y la activación, por lo tanto, de los deltoides. Entonces, ojo, los codos, viéndolo desde un ángulo desde arriba, no van a la altura de los hombros, sino por debajo de esta línea para que las palmas sean las que sí quedan más o menos a la altura de nuestros hombros. Y digo más o menos porque no todo mundo nos mide el mismo tamaño en los brazos, nuestras extremidades son distintas, es más o menos como ese mito de las rodillas no deben pasar las puntas de los pies, algo por el estilo. Entonces, observa la diferencia entre colocar los codos arriba, hacer un par de repeticiones y, por el contrario, bajar los codos por debajo de esa línea de los hombros y las palmas a la altura de estos. Bajamos y subimos de manera lenta y controlada. Punto número dos, como siempre me ves repetir como periquito en mis clases, aline a cuello y columna vertebral, aline a cuello y columna vertebral, una vez más, aline a cuello y columna vertebral. Uno de los errores más comunes, no solamente en la lagartija, sino, por ejemplo, ejercicios como la plancha, ¿no?, que nos merecen esta posición en donde alineamos hombros, codos, palmas de las manos. Lo que tendríamos a hacer por cansancio es dejar caer el cuello o, al contrario, elevarlo. El cuello siempre debe alinearse en una línea recta perfecta junto con tu columna vertebral y hasta llegar a la cadera. Por supuesto, evitando por completo mandar tensión al cuello. La tensión como tal está en los grupos musculares del tren superior. Número tres y tiene que ver todo con la bajada de nuestro torso como tal. Y hablo de la bajada desde lumbares hasta tal cual la línea de los hombros. Ya hablamos de la parte del cuello, así que préstame mucha atención. Uno de los errores más comunes en la bajada es dejar tal cual caer el pecho. Debe hacerse de manera controlada en todas las fases, tanto en la subida como en la bajada. Mucho ojo, el único punto en el que dejamos que el pecho toque el piso sin mayor problemas es cuando hacemos la versión de push-up and release, que es bajar el pecho, tocar al piso, soltar las palmas y volver a empujar. Únicamente ahí es donde tal cual el pecho toca el piso. De otra forma, imagina que tienes un puño de distancia del piso y hasta ahí bajamos controladamente y subimos controladamente. No te dejes caer, tienes que ganarle a la gravedad y controlar el movimiento. Punto número cuatro y tiene nuevamente que ver con nuestra bajada y subida, pero esta vez con la posición que juegan nuestras lumbares. Como bien sabes, la zona lumbar es una de las más delicadas de nuestro cuerpo y una de las que más rápidamente se lesionan. Y la mayoría de las veces es precisamente por eso, por una mala ejecución de nuestros movimientos. La lagartija es uno de los ejercicios principales precisamente para fortalecer nuestro core y recordar siempre esa postura en la que contraemos abdomen y mantenemos la espalda fuerte que se necesita, no solamente para las lagartijas, sino para todos los ejercicios en general. Préstame mucha atención porque el error es bajar primero la pelvis y después el pecho. Y vamos lo mismo de regreso, subir primero el pecho y luego elevar la pelvis. No somos una viborita, no es una cobra, esto no es yoga y no lo digo de manera despectiva, la yoga tiene posturas específicas, pero muchas veces nos llegamos a confundir con esta subida como en viborita, de bajar y subir digamos disparejo como en una ola, no. La cadera, la columna y hasta el cuello bajan parejito en una línea recta e inclinada, parejo. Bajamos lumbares y torso y subimos nuevamente de la misma manera, no disparejo, mantén esa línea recta. Punto número 5 y este tiene que ver más con la manera en la que entrenamos y también un poquito con nuestro ego y es progresar a la lagartija en el nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 20 o a sus 35 mil variaciones sin haber dominado la postura correctamente. Yo te sugiero si eres un nivel principiante comenzar con rodillas apoyadas al piso y hacer la versión de push up and release, que es cuando bajamos a pecho, tocamos piso, soltamos palmas y vamos de nuevo hacia arriba. Si quieres progresar al siguiente nivel que sigue, bueno, ya no tocamos como tal el piso ni soltamos las palmas, simplemente bajamos nuevamente apoyando rodillas y volvemos a subir. Siguiente nivel, ahora sí, nos deshacemos como tal de las rodillas y entonces nos apoyamos en las puntas de los pies. Bajamos y subimos. Controla muy bien tu respiración. Ya después de esos niveles de la lagartija abierta o neutral, como la quieras llamar, normalita, regular, ya después de esas vienen infinitas variaciones de lagartijas de las que no hablaremos en este momento, pero seguramente verás en un próximo vlog. Ahora, punto número 6. Este es un bonus nada más y es la corrección de los codos o más bien la modificación de la posición en nuestros codos cuando hacemos una lagartija cerrada en la que le pegamos más al hombro frontal y al tríceps. Obviamente, no quiere decir que no trajemos el resto del tren superior, pero sí le damos un especial enfoque a este par de músculos que te comento. Y eso es simplemente donde colocamos, ¿te acuerdas que en la neutral o regular o normalita los codos estaban separados del cuerpo? Bueno, lo único que va a cambiar aquí es que los codos se cierran y van a estar pegaditos a tu cintura y de ahí te vas a dedicar a subir y a bajar. Y las progresiones que te marqué en el punto 5 también las puedes aplicar para esta lagartija cerrada en el punto número 6. Como en todos los ejercicios, la práctica hace al maestro y esto se trata de hacerlo 1 y 2 y 3 y 10 sin mayor problema. Y otra cosa, recuerda que el fitness journey es personal, no te compares con el de al lado. Si el de al lado es muchísimo más rápido que tú en las lagartijas, también empezó de cero como tú y como yo. Así que yo lo que te sugiero es dominar primero tres cosas importantes antes de empezar con variaciones o de atascarte, diría yo, a hacer otras cosas loquillas con la lagartija. Número 1, rango de movimiento completo. Obviamente ahí incluimos, como siempre, el cuidado de la técnica. Número 2, puedes trabajarlo por tempos. ¿Recuerdas cómo en nuestras claves a veces juego con el tempo? Y digo tempo, no tiempo, porque el tempo lo podemos marcar con una canción, con el ritmo de una canción, cuando bajamos en 1, 2, 2. Esto también es una excelente técnica para mejorar nuestra ejecución. Y ya número 3, entonces sí, juega con las variaciones de las lagartijas, pero recuerda, no olvides pasar por los cuatro niveles, las cuatro variaciones que te comenté para dominarlas desde el inicio. Todos empezamos desde abajo y de ahí vamos subiendo. No te olvides de regresar a este vlog cuantas veces quieras para corregir esos pequeños errores y mejorar cada vez más tu técnica para la lagartija. Déjame tus dudas aquí abajo, cuéntame qué otro tutorial necesitas, qué ejercicio te explico para que te quede mucho más claro y para que lo puedas hacer a la perfección. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!